Es el templo del Pilar, santuario de la raza. Es el templo del Pilar, y la Virgen que adoramos, reina de la hispanidad. Reina de la hispanidad, santuario de la raza. Reina de la hispanidad. La J debe de ser, como debe ser la J. Neta pura, franca y noble, arrogante y generosa. Arrogante y generosa, la J debe de ser.